Va a ser un partido inteligente e independiente, se va a meter atrás y va a buscar el contragolpe, pues eso fue lo que vimos. Por cierto, ¿qué mejoría se ve en la cancha del estadio Cuscatrán? No sé si le han pintado lo que le han hecho, pero se ve una buena mejoría. Le han estado metiendo mano, le han estado mejorando varias cosas. Bien Matías Nahuel coloca, bien Matías Nahuel coloca la bandera en la portería. Muy buena entrevista el viernes anterior, él tiene una pimienta especial para ver el fútbol. Oígame, oígame, ¿quién de ustedes fue el que dijo que estos extranjeros de la Alianza la iban a reventar? Yo no dije que la iban a reventar, pero sí dije que con poco superaban a los del torneo anterior y creo que lo han cumplido en lo que va a ver la fecha 4. ¿Se convence este resultado de lo que habíamos venido sosteniendo que Alianza y la efectividad no marcan comunión? Sí, pero para mí hay cosas más allá de la efectividad, porque para mí al partido este de Alianza se le cayeron las ideas. Alianza no tuvo la idea que había mostrado en otros encuentros, no sé si los jugadores. Christian tenía una frase hace algunos años, aburguesados. No sé si están jugando de esa manera o si de verdad el equipo adentro en el camerino, el manejo del vestuario lo está haciendo de buena manera el técnico del que no dudó en ningún momento. Sí, pero no puedes hablar de bajas en Alianza, ese es un golazo. No puedes hablar de bajas en Alianza, un plantel de 23 jugadores de calidad. Este es el gol de O'Gangang, debuta y marca, ¿no? No, no está Usain. No, siempre está detrás del balón. Lo que pasa es que hay que entender que en cuestión de 10 días, 15 días, tienes tres luces amarillitas y tienes una luz roja como la cuarta. Esa prioridad le ha llevado a Alianza a tal vez ceder un poco en su fútbol, en lo colectivo. Alianza sabe que tiene muy pocos días para recuperar piezas fundamentales y yo creo que esa luz roja pesa sobre cualquier cosa hoy. Esa luz es tigre. Esa luz se llama tigre de la Universidad Autónoma de Gobierno. Sí, pero para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Alianza hace un mal partido e independiente se lo lleva. Sí, claro. Jugando con el polaco, con Seren, con el clavito, con Cabrita, con lo que querrá. Pero es un partido que no va a marcar nada en el torneo. Es un partido que no va a marcar nada en el torneo. Alianza se va a recuperar, Alianza va a recuperar. Sí, claro que sí. Eso no se duda. Pero yo me ponía a pensar viendo Alianza y aunque a ustedes no les guste, yo comparaba la selección, la Liga de Naciones cuando perdió con aquella isla, como lo que hablamos, lo que dijimos. Alianza lleva dos partidos perdidos ante rivales en papeles inferiores, como fue Chalatenango y como lo es ahora el Independiente. Y Alianza con la plantilla que tiene ante su gente no puede pasar lo que pasó el día a día. Para mí eso es lo más preocupante para Alianza. Que ha sido enfrentado a Chalatenango, a Independiente. Es decir, ¿qué va a pasar enfrente a Once Deportivo, Limeño, Faz, Águila? Es decir, Metapaña le ganó. Pero para mí Alianza no tiene ninguna excusa. Para mí jugó mucho mejor en la derrota contra Chalatenango que en ese partido contra Independiente, por ejemplo. Para mí Alianza no necesita extranjeros para ganarle a cualquiera de los equipos de la Primera División para empezar. Y para mí responsabilidad de los jugadores. Bajo rendimiento de los jugadores. Vi algunos que no tanto con sacrificio como se... ¿Acomodados? Es decir, exactamente, no corriendo detrás de todas las pelotas. Algo pasa y el entrenador tiene que hacer reaccionar al grupo. Y para mí no vale la excusa de que los extranjeros estaban lesionados. Porque para mí, y ni siquiera que el juego colectivo. Para mí con el peso de las individualidades debería ser suficiente para poder imponerse con cualquiera de los once equipos de Primera División. Coincido con vos. ¿Con nacionales? Sí, claro. ¿Pero con Marvin? Y no importa. ¿Y sin Marvin? Ah, tampoco. Sí, también sin Marvin. ¿Cómo sin Marvin? Esto tiene sobrevalorado ese equipo. No, para nada. Solo con nacionales y sin Marvin. No es sobrevalorado. En Alianza Vezca debería campeón raspado. A ver. No es sobrevalorado. Alianza tiene una cita. ¿Sabes? Trascendental en 15 días. El arranque del torneo, con las bajas, con los enfermos, con la baja que todavía no se conoce de cuántas semanas más va a ser lo de Marvin. Ellos tienen el contrapeso de un duelo internacional muy serio contra uno de los mejores equipos del mundo. Sí, señor. Lo dijo aquí la semana anterior su técnico. Wilson Gutiérrez. Tenemos que entenderlo. No puede jugar al ritmo, ni meterle la pierna independiente como la tienes que meter en 10 días. Sí, pero no, yo prefiero que mi equipo llegue con un buen ritmo, con una buena moral. No, la moral sabe, Luis. Yo prefiero que llegue así a que va a llegar con dos derrotas ante Chalatán. Tú quieres otra vez que la Alianza llegue como la historia del fútbol nuestro, con el indio Cuscatleco, con la garra motivado porque le ganó Independiente a Once Deportivos a enfrentar a Tires. ¿O quieres que Wilson recupere a los 15 que quiere utilizar bien? ¿Qué prefieres? Estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy diciendo que ayer tendría que haber jugado blanco ni Freitas para nada. No hay forma de jugar los partidos. No vas a ir con la misma pierna a jugar la Independiente cuando tienes a Tigres en 10 días, Diego. Pero eso está claro. Pero es preferible que el equipo llegue arriba a que llegue como está ahora. Hay que rebuscar, hay que buscar y rebuscarse literalmente. ¿Hace cuánto Alianza no perdía dos partidos seguidos, dos partidos consecutivos en el fútbol? Pero ¿hace cuánto no enfrenta a Tigres en 10 días? ¿Hace cuánto no enfrenta a Tigres en 10 días? Lo manejó así contra Monterrey. Haciendo hace un año Monterrey. Regresa. Sí, regresamos a Monterrey, era líder. Era líder, estoy seguro. Sí, pero no hizo muy buenos dos, tres partidos. Sí, pero oíme, oíme, si de verdad es la estrategia de Wilson Monterrey, que yo no creo, es que ponga reservista y que tenga los jugadores en algodón. Yo creo que también hay un tema, no sé si relajación puede ser, no sé si algún jugador de repente está acusando fatiga, no entiendo. Pero yo coincido en que no hay excusa para que Alianza, Alianza puede perder con cualquiera, sí, con Marvin o sin Marvin, pero no puede hacerle un partido tan mediocre. Hoy no necesita... Frente a su gente. Alianza hizo dos o tres partidos muy mediocres la temporada pasada y salió campeón. Si sale campeón en esta clausura, ¿quién se va a acordar de que perdió con Independiente a la fecha 4? Vamos a estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo en algo. Si hace un gran partido con Tigres, alguien se va a acordar de cómo jugó contra Independiente. No, 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 no me vengas con eso. Este sí es el equipo de Wilson. Es decir, el anterior todavía era un arrastro que venía haciendo Jorge Humberto Rodríguez, porque era la base, los extranjeros prácticamente ya lo había dejado el técnico anterior. Ahora Wilson dice, estos son mis extranjeros, este es mi equipo, y ahora sí, este es mi idea, tengo más tiempo, ya conozco a la base de Alianza. Este es el 11 Wilson. Yo creo que es un gran técnico muy capaz y habrá que ver cómo está manejando la interna del vestuario, que un gran técnico no solamente es el que sale al knockout o el que entrena muy bien en las prácticas, también es quien sabe manejar al vestuario. Quien sabe decirle a Oscar Serén, hoy vamos a jugar, vas a estar tranquilo, va a entrar Diego Asensio. Tu hipótesis hoy, esta noche de lunes, es que Wilson no está manejando el vestuario. No, 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 no sé eso. Eso está diciendo, mi hipótesis, la que yo planteé es clara. Sí, puede ser una hipótesis y que los jugadores están acomodados. Mira, pero te voy a decir algo, aquí entra otro elemento más, es el tema de la inversión que ha hecho Alianza, es decir, si quitaste a cuatro extranjeros y trajiste a otros cuatro extranjeros de mayor cartel, invertiste esa plata, era para tener un mejor equipo que el del torneo pasado. Y eso tenía que notarse en la cancha, y eso no se ha visto. Porque no solo fue este partido, es decir, vas a decir, hoy no estaba Fredita Blanco, no estaba Ponce, no sé qué, pero en los otros partidos también nos partió. O sea, no es que venía ganando todo y en este primer tropezón que tiene. Si Alianza hace un gran partido contra Tigres, ¿habrá un aficionado o algo que le va a recriminar o se va a acordar de esta derrota con Independiente? ¿No? A la fecha cuatro. Claro que no. Entonces, ya, pasemos a otro partido. Y si no hace un gran partido. Entonces, ahí habrá que buscar ya algún tipo de respuesta. Porque Alianza ya ha perdido en cuatro fechas tantos partidos como en 22 del torneo pasado. Se viene Tigres, que es el partido importante. Bueno. Tiene tres partidos sin ganar, Alianza. Tres partidos. Bueno. Vamos con el vencedor limeño. Ya le restamos mérito a Independiente. Muy inteligente lo de David Persevilla. Fue formidable lo de David Persevilla. Todavía no le han hecho un... Todavía no le han hecho un...